Hola a todos y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos Trivial Pursuit, el señor de los anillos y esta versión reducida Y vamos a enseñar como se juega Bueno, lo primero que tenemos es que montaremos las cartas en la caja Así que estén las preguntas mirando para los jugadores Y en la parte de atrás se verá la respuesta, esto nadie lo verá Luego escogeremos un jugador al azar que se quedará este marcador que será el jugador activo Y aquí tenemos las distintas categorías que hay, ahora las explicaré El jugador activo tirará el dado y el jugador de su izquierda o su derecha, como queráis, cogerá la carta Leerá la pregunta del dado que ha salido, que en este caso es monada, que dice ¿De qué color es la capa de montanaz que viste Faramir? Pues bueno, el jugador tendrá que responder si acierta la pregunta y da la parte de atrás Y ahora tendrá acceso a una pregunta de quesito o de porción, mejor dicho Que tiraremos del dado y escogeremos la siguiente carta y responderemos a esta pregunta Por ejemplo, ¿Dónde pierde Gandalf su segundo bastón? Fangor, Moria o Edoras Responderá la pregunta si la acierta se quedará con esta carta y podrá seguir jugando Cuando vuelva a jugar tendrá que hacerlo otra vez igual Responder una pregunta que irá a la parte de atrás y la siguiente pregunta será la que se podrá quedar En el momento que un jugador consiga 6 cartas será el ganador Esto quiere decir que ese jugador tendrá que haber respondido 12 preguntas bien En la parte de adelante tenemos las preguntas, aquí podéis verlas Y en la parte de atrás tenemos las respuestas Listo, si queremos hacerlo un poco más corto Pues en cuanto a que responda un jugador la pregunta será el que se lleve la tarjeta Listo, con 6 preguntas acertadas será el ganador Si en algún momento dado, al empezar la partida, un jugador consigue responder todas las preguntas de golpe Porque se sepa todo básicamente Tendremos que darle un turno adicional a los demás jugadores para que puedan intentar superar esta proeza Si no, pues ese será el jugador ganador Y listo, aquí tenemos las distintas categorías que hay, que son, por ejemplo, fuerzas del bien Fuerzas del mal, cosas, lugares e historia, batallas y haciendo las películas La verdad es que tiene bastantes preguntillas, aquí ya podéis ver algunas y demás Y bueno, está muy guay, es un juego sencillo, rápido Es un juego sencillo, que bueno, si te gustan las películas de El Señor de los Anillos O te juntas con un grupo que le gustan las películas de El Señor de los Anillos Se puede montar una partida bastante interesante La verdad es que está guay, es un juego rápido, todo igual que todos, trivial, es un juego sencillo Que este hace una versión reducida, pues recoge bastante más el juego Y de esta forma, pues, es más portable, no lo podemos llevar a la playa No lo podemos, bueno, jugar donde queramos y demás Creo que es un juego bastante interesante Me estoy repitiendo un poco con lo de bastante, pero sí que es verdad que es un juego que me parece interesante para estas fechas Por eso, porque es un juego que podemos llevarnos a la playa y jugar en cualquier momento Es un juego que no tenemos que comernos mucho la cabeza para poder sacarlo a mesa y demás Así que nada más, esto es El Trivial Pursuit, El Señor de los Anillos Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento Si no, siempre os digo que en las redes estamos activos y también respondemos al instante Creo que no me dejó más nada, ya lo último recordado suscribiros y darle un buen like al vídeo Nos vemos a la próxima, adiós